Tengo el brillo, dinero, tú sabes que lo tengo está caliente En la calle es humilde, estoy caliente En la noche yo no duermo, jale frente, frente Yo soy diferente, entiende, entiende Yo soy la patrona, la que sigue Yo soy la patrona, ven aquí, ven ahora Yo no hago ocho horas, media manja, doctora Yo soy quemando, siempre trabajando Sigo portando, yo por el free duty day Free duty day, tú sabes que no vengo Tú sabes que lo tengo está caliente En la calle es humilde, estoy caliente En la noche yo no duermo, jale frente, frente Yo soy diferente, entiende, entiende Yo soy la patrona, la que sigue Yo no hago ocho horas, media manja, ven ahora Yo no hago ocho horas, media manja, ven ahora Yo no hago ocho horas, media manja, ven ahora Yo no hago ocho horas, media manja, ven ahora Hola, yo no hago ocho horas, media manja, ven ahora ¡Suscríbete al canal!